Muy buenas gente, aquí Tipper al habla y estamos aquí con Max Payne y continuamos donde habíamos dejado después de la pesadilla que tuvimos y estamos en una fábrica justo antes de caer por la droga en el sueño escuchemos a esa mujer misteriosa decir algo de la fábrica y realmente no recuerdo mucho de esta pantalla, pero bueno, me llevará más de sorpresa, más fastidia es que solo llevamos la pistola y no pinta bien, y ni un analgésico, si me cae alguno por aquí, pues no, no hay ninguno Bueno, de esto creo que sí que me acuerdo Eso no ha alertado a nadie ¿No me parece? Ahora cuál es la puerta ¿Va bien? Pero que haya arma ¡Ay, dame un arma! Las condiciones meteorológicas que amenazaban la vida Una tormenta que superaba todos los récords En la historia de la ciudad Vehículos atascados por la nieve Una fuerte nevada El pronóstico muestra que Se espera que continúe en mal tiempo Afuera, en la noche, la nieve caía como confeti sobre el desfile del diablo La nieve hacía cualquier cosa menos parar ¿Se va bien abrigado? Eso no importa Granadas Un francotirador Munición del comando, pero no tengo comando Claro, el comando me lo van a dar los... Los generos, seguro Vale ¿Qué es eso? No sé Vale No se ha muerto, tío Aquí viene Tío Bueno Estoy muy muerto Sería que haber tirado de rifle Señorito Vale, allí veo Bien, de lujo Hasta que nos den alguna ingran o algo Iremos con la... Con la col Analgésicos Me vendrían como Dios Algún analgésico por aquí Nada Nada Esta sí Qué cojones Menos más que ha sido... Tienen la puntería en el culo Mierda Mierda Alerta Alerta Vale No menos Quiero investigarlo todo Obviamente aquí no creo que pueda entrar Ni aquí Ni aquí Vale No quiero dejarme nada Voy a entrar en esta oficina Oficina o... Sí Parece una oficina Aguasalogésicos Como Dios Vale, tenemos ya parte Qué coño No, 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 no Me lo he cargado Me lo he cargado Pues nada No me voy a quejar No me voy a quejar en absoluto Al momento Vamos a ir así Nada por aquí Nada por allá Vale ¿Y usted de dónde ha salido? Ya no he vuelto atrás Joder Puta Viene No se ha abierto Más Vale La granada creía que me iba a matar Vale Vale, se sale por ahí Esta no tiene salida, ¿verdad? No Agáchate Agáchate No Ha caído la granada al suelo Uff Desde la que me he librao Es que no ha caído al suelo Que ha caído aquí Estoy muy jodido Cuño Muy bien Qué bueno Me estaba esperando El pavo Joder 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 esto es una fundición de metal por ahí se puede entrar bueno vosotros sé que no podéis venir vamos a investigar hay que investigar la parte de arriba la parte de arriba y aquella puerta vale vale pues nos vamos abramos esta puerta nadie no se pasa por aquí en serio se puede volver vale lo intentaré cabrón si toco estoy muerto pero seguro que justo vale por lo menos no me hacen volver y ahora que se me va a matar si no me mata me va a joder vivo vale vale esto es la mejor manera diría que es así bueno es que tengo solo una granada si consigo darle al explosivo vale 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 la colt es la que vamos a seguir usando porque esta gente dropea munición de ella vale 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 ah ah No puedo ganar a nada, mamón, vale, ha salido medianamente bien. Algo me vienen como flashes, se puede decir, de esta misión, o de esta pantalla, pero muy ligeramente. Vale, estamos jodidos. Como a ti no le he visto como sabía que podía mojar. Me he jodido. La col la llevo al tope, no creo que sea necesario volver a por la munición, daría el soldado. No puedo entrar nadie. Esta puerta, aquí no creo que se pueda entrar. Se ven más oscuras las que no se puede, las que sí son más claritas. Mmm, como el rollo de pasillo. Puede ser granada o algo así. Podría ser. Si se ve, yo creo que habría granada por medio. Podría ser granada o algo así. Vale. Si se ve, yo creo que sí. Ah jodidoos. Jodidos Te puedo volver a hacerlo Hay que ir con tan poca vida Chungo, eh No sé por qué me maten ¿Puedes creerlo? Apuesto a que duermen con sus rifles Vale, ahora cojo Vamos, analgésicos, por Dios Analgésicos Joder Estoy muy jodido, tú Muy jodido Lo siento, pero voy a... Espérate Sí, voy a cargar la partida De tener la vida que tengo ahora A la de antes Vale, perfecto Perfecto Sí, señor Mate Buah Bueno, diferencia ¿Puedes creerlo? Apuesto a que duermen con sus rifles Apuesto a que les ponen nombres Supongo ¿No tienes un nombre para tu arma? ¿Qué? Diablos, no ¿Lo tienes tú? Bueno, sí Algo así Oigámoslo Bueno, la llamo Deep Justice Termino mi alegato No ha mejorado mucho Pero... Algo es algo Lo llevamos El perímetro se ha roto La instalación está expuesta al peligro Repito La zona 6 ha sido expuesta al peligro Iniciar operación Ojos Muertos La jerga militar del walkie-talkie Solo podía significar una cosa Se preparaban para destruir las pruebas Y desvanecerse en la noche Estaba tan cerca Las verdades ocultas estaban al doblar la esquina Sí, señorito Max Está a punto de desvelarse Algo ¿Qué andas buscando? Bueno Quien dice a punto Dice no me acuerdo ¿Vale? Capítulo 2 Verdades ocultas Probablemente sean estos Estado de bajas Pues lo vamos a ir dejando por aquí Que ya hemos finalizado el capítulo Y bueno Se pone interesante Así que Hasta el siguiente Chao